Rodríguez lo gana Colombia 1 a 0, quiere ya, tira ahora el segundo James a vara, ahí está James gol, gol, que si, que si, que si de Colombia, gol, de Colombia baila, Colombia gana, Colombia, arriba el equipo de Pickerman, ahora de final James Rodríguez, 2, 2 a 0. Cristian intenta levantar Carlos Baca, pasa a ver algo, viene Carlos Baca, va a luchar, va a luchar por la pelota de Carlos Baca, les ganó, les ganó, le pierde a la derecha a Carlos Baca, toca atrás, le deja la verdad para Carlos Baca, se le enredó la pelota, le queda atrás para James, pega el papá, a ver gol de Colombia, gol de Colombia, gol de Colombia, gol de Colombia. Gol. 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 He's already set up the opening goal, and he scores the second, an emphatic penalty, from one of the stars of Copa America so far. Gol. 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 Gracias.